Vamos con más información aquí en Sol TV Noticias edición de la mañana y en el siguiente informe conozca parte del recorrido que realiza en el diario un grupo de estudiantes para ir a su colegio en Ancash. El deseo de superación de estos niños los impulsa a afrontar las difíciles condiciones climatológicas de la zona donde viven. Vamos a verlo. Las condiciones climáticas que afrontan a diario estos pequeños no son ningún impedimento para lograr sus grandes objetivos. Nada apaga el deseo de superación que demuestran en las aulas o fuera de ellas. Esta es la institución educativa Cayetana Ferrer Chávez del centro poblado de Huáscar, en la provincia de Carguaz, región Ancash. Se ubica cerca de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Desde este lugar los estudiantes observan todos los días el imponente nevado huascarán, y la colosal cordillera de los Andes. Además juegan y aprenden juntos. El trigo es un producto muy reconocido por el Perú. Se hacen bizcochos, panes. Mira ahí hay un huevo de paloma, aquí hay un nido. Este es parte del recorrido que realizan a diario para llegar a su colegio y reencontrarse con sus compañeros y profesoras. Por ejemplo los docentes, desde lejos venimos. Y si para nosotros es complicado, para los niños es aún peor. Y si la triste realidad pues es que los niños viven de acá a 40 minutos caminando. Tienen que cruzar riachuelos y también puqueales, que cuidan y limpian, pues les permite tener un suministro de agua en las alturas. Ella es Cori, una pequeña y muy inteligente estudiante. Su vivienda está alejada del colegio, pero eso tampoco la detiene. No solo Cori debe caminar por estas cumbres escarpadas para llegar al colegio, sino también su mamá, quien en esta ocasión prepara el almuerzo en el colegio. 18 alumnos de la institución educativa de Huáscar son bilingües. Su lengua materna es el quechua, pero también hablan español. La infraestructura de esta institución tiene deficiencias. Las paredes y el techo están rajados. Por ello la directora Elizabeth Ramírez pide al ojel Carguaz y a la municipalidad de Marcará que puedan intervenir con urgencia antes de que inicie la época de lluvias. Y también un nuevo local en esta área que ustedes están viendo, ya que está totalmente deteriorado. Como esto es demanda de una inversión y un estudio técnico, todavía estamos en espera de que se apruebe el estudio técnico. Sin embargo, uno de los problemas que genera mayor preocupación es el que detalla la profesora Morelia Giraldo. Y ustedes pueden ver el riesgo que está corriendo, porque con las fuertes lluvias esto se puede venir abajo. Entonces, no obstante con eso, esto ha producido en la lluvia una caída los meses pasados. Quisiera que de manera personal principalmente se ejecute con rapidez el muro de contención. Porque lamentablemente si las lluvias persisten en esta zona, va a haber mucha filtración de agua. A pesar de las dificultades, Cori y sus demás compañeros asisten con mucho entusiasmo a su colegio. Ellos, al igual que miles de estudiantes que recorren largas distancias, son el futuro del país. 7 de la mañana con 54 minutos amigos, es momento de relajarnos un poco e ir con nuestro bloque.